Oh my God, 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 oh my God. Adelante con la música, estamos iniciando la parte dinámica. Iniciando la Semana Santa. Iniciando las vacaciones Y que mejor con el ritmo de la música El sistema visual, virtual e interactivo El equipo para la gente inteligente Esta noche En una discoteca móvil lo que debe de faltar es Lo que aquí sobra Adelante con la música Un lanzamiento Winners para ti El día de hoy la buena música La música del noventa y seis Con el sello característico de la organización número uno Un lanzamiento Winners Un lanzamiento Winners para ti Un lanzamiento Winners para ti Adelante con la dinámica Música del noventa y seis Winners Un lanzamiento Winners para ti Un lanzamiento Winners para ti Un lanzamiento Winners para ti Un lanzamiento Winners Un lanzamiento Winners para ti A ver gente joven de Iztapalapa Esas manos arriba a todos, venga Que se sienta el ambiente El ambiente número uno Winner El ambiente número uno El ambiente número uno Y como siempre esta noche Música nueva Estos son los amitos winners para ti Ni la cruzilla Estos son los amitos winners para ti Ni la cruzilla 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 ¡Suscríbete! 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 Ritmo Ritmo Esto es algo que tu pusiste de moda y ahora te lo volvemos a pedir A ver toda la gente esta noche con ese puño hacia arriba A ver toda la buena música Ritmo 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 Gracias por ver el video. 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 Este es el sistema de doenta y seis. We know. A ver, ¿dónde está la gente de Jalpa? Música, ritmo y talento. We know. Get back, get back, get back, get back, get back. Everybody, get back, get back, get back. Everybody, get back, get back, get back. Get back, 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 get back. Get back, get back, get back, get back, get back. Everybody, get back, get back, get back, get back, get back, get back. Everybody, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back. ¡Suscríbete! 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 Que viene el lobo, capelucita Que viene el lobo, niña bonita Que viene el lobo, capelucita Que viene el lobo, niña bonita Que viene el lobo, capelucita Que viene el lobo, niña bonita Que viene el lobo, capelucita Que viene el lobo, niña bonita Here's Johnny La temperatura va hacia arriba Ahora estamos en 38 Hay que llegar a 40 La temperatura va hacia arriba Here's Johnny Hello, this is Rap G I brought some friends this time I hope you don't mind You know what I'm saying? 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 You know what I'm saying?